... Buenas noches y bienvenidos. En la tarde de ayer tuvo lugar la salida profesional... ...de nuestro padre Jesús cautivo infantil... ...llenando Benalmádena Pueblo de alegría... ...para dar paso esta mañana al rezo del Ángelus... ...ante la imagen del cautivo y María Santísima de la Esperanza... ...que en estos momentos ya se encuentran en la calle. El concejal de Parques y Jardines Joaquín Villazón... ...presentaba esta mañana la edición número 13... ...de la Feria de Plantas de Colección... ...que se ha convertido en un clásico primaveral en el municipio... ...y ya se acerca la próxima edición del Maratón de Cuentos... ...serán ya 24 años celebrándose con la transmisión... ...de los cuentos tradicionales... ...y el amor por la literatura como objetivos. Eran las seis de la tarde cuando la Plaza de la Parroquia... ...de Santo Domingo de Guzmán se llenaba de pequeños y pequeñas... ...listos para que nuestro padre Jesús cautivo infantil... ...comenzara su estación de penitencia... ...una procesión que cada año congrega más público... ...y fortalece la devoción a esta imagen tan querida... ...y esta mañana y ante los sagrados titulares de la Hermandad... ...se ha realizado el tradicional Ángelus. La tarde del Lunes Santo en Benalmadena Pueblo... ...se llena de alegría y emoción... ...ante la salida de nuestro padre Jesús cautivo infantil. A las seis de la tarde la Plaza de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán... ...se llenaba de túnicas blancas, sonidos de campana, mantillas... ...aplausos y vítores... ...que al compás de la banda de cornetas y tambores de la Redención... ...vieron cómo el cautivo iniciaba su recorrido por las calles del pueblo. El trono, creación de José Dueñas del año 2001... ...iba llevado por 30 niños, pequeños hombres de trono... ...que ya sienten una devoción especial hacia este sagrado titular... ...una de las imágenes más representativas de la Semana Santa... ...y bajo la dirección de Carlos Carrasco como mayordomo... ...nuestro padre cautivo infantil... ...paseó ante la mirada de vecinos, visitantes... ...y madres y padres pendientes en todo momento de los pequeños. Y esta mañana, como antesala de lo que se está viviendo esta noche... ...se ha llevado a cabo el rezo del ángelus... ...ante nuestro padre Jesús cautivo y María Santísima de la Esperanza... ...en el Salón de Tronos. Este acto ha contado con la presencia de numerosos miembros... ...de la Corporación Municipal... ...y en el que la Concejala de Tradiciones Populares, Ana Sherman... ...ha aprovechado para hacer entrega de un cesto de flores... ...en señal de ofrenda. Bueno, pues hemos venido a acompañar a la hermandad del cautivo... ...que como sabéis todos los martes santos... ...a las doce realizan el ángelus... ...un rezo especial acompañado de los hermanos... ...que pueden escaparse hasta su pequeña casa hermandad... ...para comenzar este martes santo tan importante para ellos. Saetas de la voz de Pepi Gómez... ...poemas, agradecimientos y sobre todo mucha devoción... ...para este Cristo cautivo... ...que ya en estos momentos se encuentra en calle... ...seguido de cerca por María Santísima de la Esperanza... ...con ese paso que sólo los hombres de trono saben llevar... ...despacito, con la suave brisa, meciendo su túnica. ...emocionado y sobre todo por la poesía de los hermanos... ...que han deleitado ahí... ...ante nuestros sagrados titulares... ...y también a nuestra saletera... ...que siempre están presentes... ...y todos los años extraños nos falta alguna saletera... ...que nos acordamos de ella, pero bueno... ...ha estado nuestra Pepi... ...que Pepi la ha cantado a los dos titulares... ...y la verdad que estamos muy contentos. Invitar a todos los vecinos que vengan y nos acompañen... ...y que estamos en... ...hasta las doce y pico estamos en la calle. Con tanta pena... ...ay, ay, ay... ...que el de esta noche... ...y me abrí... ...¿dónde va... ...con tanta pena... ...gran variedad de especies botánicas... ...venta e intercambio de plantas... ...y sobre todo... ...un gran escaparate verde... ...nos espera a partir del próximo día 19... ...en nuestro Parque de la Paloma. El Parque de la Paloma volverá a ser escaparate... ...de las especies botánicas más singulares... ...en la décimo tercera feria de plantas de colección... ...el objetivo de esta feria es promocionar familias de plantas... ...poco conocidas... ...pero de enorme interés para nuestra jardinería... ...y para coleccionistas... ...además de potenciar las relaciones entre profesionales... ...aficionados o neófitos. ...el 19, 20 y 21 de abril... ...ya es como si dijéramos parte del parque... ...toda esta feria que hacemos todos los años... ...en ellas se exponen todo tipo de plantas... ...cactus, suculentas, tropicales, subtropicales... ...y en especial este año... ...tenemos varias variedades de plantas medicinales... ...es decir, yo creo que es una cosa muy atractiva... ...tenemos muchos turistas allí... ...yo siempre invito a la gente del arroyo... ...que vea este tipo de plantas... ...yo creo que hay especies muy bonitas... ...especies muy útiles, tanto medicinal... ...como para otro tipo de necesidades que podamos tener... ...y animaros a que paséis por allí". Las 12 ediciones ya realizadas... ...constatan la consolidación del evento... ...tanto por el número de expositores... ...como por la diversidad de rarezas botánicas exhibidas... ...convirtiéndose este encuentro... ...en un referente a nivel nacional e internacional... ...para los amantes de las plantas. Gracias al récord de asistencia del año anterior... ...la feria reafirma su celebración... ...en unas fechas tan señaladas como la Semana Santa... ...días en los que Benalmádena recibe... ...miles de visitantes. La asistencia al evento es gratuita... ...así como la exposición, venta e intercambio de plantas... ...previa inscripción. Se trata por tanto de un evento único en la provincia... ...en el que pueden disfrutar curiosos, aficionados, expertos y expositores. Además, la paloma es un entorno espectacular para albergar esta feria... ...entre otras especies, el visitante puede observar en este parque... ...colecciones de palmáceas con más de 90 especies... ...bambúes, acuáticas y una de las mejores colecciones a cielo abierto... ...de cactus y otras suculentas europeas. Joaquín Villazón ha animado además a asistir el sábado a las 11... ...a un taller conferencia. Sobre la creación de huertos caseros, plantas aromáticas, culinarias y medicinales... ...y la preparación y siembra de semillas y plantones... ...yo creo que este es un taller también muy interesante... ...sobre todo que ahora que hay mucha gente que está interesada... ...en crear su propio huerto en su casa, en el espacio que tenga... ...y por eso animaros también, sobre todo el sábado... ...que a las 11 os paséis a ver esta conferencia. Una joven alumna del quinto curso del colegio La Paloma... ...ha sido la ganadora del concurso para elegir el cartel del Maratón de Cuentos... ...un acontecimiento de los más veteranos de la agenda cultural de Benalmádena. La concejala de Cultura Elena Galán ha presentado el cartel... ...del XXIV Maratón de Cuentos. Es uno de los eventos más veteranos y consolidados de nuestro calendario cultural... ...y ya se ha abierto el plazo de inscripción... ...para aquellos que quieran participar como contadores de cuentos. El maratón se celebra el 11 de mayo en la Casa de la Cultura. Hoy queremos presentar el cartel ganador del Maratón de Cuentos... ...como sabéis el maratón será el próximo 11 de mayo... ...y hoy lo que queremos es que conozcáis cuál ha sido el cartel ganador... ...que como siempre es de algún alumno o alumna... ...de los centros educativos de Benalmádena. En esta ocasión la ganadora es Lucía Bañasco Romero... ...de V del Colegio de La Paloma... ...y además de este cartel ganador que tiene como tema... ...la casita de chocolate... ...también queremos deciros que ya está abierto... ...el plazo de inscripción para poder contar un cuento... ...en el Maratón de Cuentos... ...y esta inscripción para contadores... ...se puede hacer desde la propia página de aquí... ...de la Casa de la Cultura... ...de las bibliotecas públicas... ...tanto de Arroyo como de Benalmádena Pueblo... ...pueden venir aquí directamente a la Casa de la Cultura... ...o hacerlo también en la página web... ...del Ayuntamiento de Benalmádena... ...así que animaros a inscribiros... ...para poder contar un cuento... ...porque es una gran experiencia". Como cada año el cartel anunciador... ...está creado por un o una estudiante de la localidad... ...en este 2019 el trabajo más votado y seleccionado... ...ha sido la obra de Lucía Bañasco Romero... ...estudiante de V en el Colegio La Paloma... ...Galán ha animado a la participación de los vecinos... ...ya que la vigencia del Maratón de Cuentos... ...depende de disponer de muchos contadores... ...la inscripción puede realizarse... ...a través de la web del Ayuntamiento... ...en la Casa de la Cultura... ...o en las dos bibliotecas municipales. El equipo femenino de balonmano del Colegio Maravillas... ...participará en el Campeonato de España Juvenil... ...tras vencer todos los partidos del Campeonato... ...por sector, además el equipo infantil... ...ha conseguido clasificarse para la final... ...del Campeonato de España. El pasado fin de semana fue grande... ...para el balonmano benalmadense... ...el equipo juvenil femenino del Colegio Maravillas... ...participará en el Campeonato de España... ...tras vencer todos los partidos del Campeonato... ...por sector, el equipo fue este fin de semana... ...anfitrión en el pabellón municipal... ...Ramón Rico de Benalmadena Pueblo... ...donde se impuso al San Vicente 28 a 23... ...al balonmano Leganes 32 a 23... ...y al Elda Prestigio 33 a 22... ...logrando así el pase a la competición nacional... ...tras tres espectaculares triunfos. El concejal de Deportes, Joaquín Villazón... ...ha querido felicitar en nombre de la Corporación... ...al equipo local por sus logros deportivos... ...durante el pasado fin de semana. Este fin de semana hemos tenido... ...balonmano femenino... ...aquí en nuestro municipio... ...ha sido la fase del sector... ...para asistir al Campeonato de España... ...y las chicas del Maravilla... ...han ganado los tres partidos... ...y se han clasificado... ...para ir a jugar a la fase final de España... ...es decir que ya están... ...entre las ocho campeonas... ...o entre las ocho primeras de España... ...me imagino que conociéndolas... ...y lo bien que están trabajando... ...el resultado será mejor de las ocho primeras... ...y estarán más arriba. Y es que además el equipo infantil... ...también ha recibido las felicitaciones... ...por su clasificación a la final del Campeonato de España. También en este mismo fin de semana... ...las infantiles en Huelva... ...se han clasificado... ...para jugar a la final del Campeonato de España. Desde aquí quiero agradecer... ...y felicitar... ...tanto a los directivos... ...que como bien dicho... ...han organizado un campeonato... ...perfectamente... ...un campeonato que ha sido difícil... ...porque ha venido muchísima gente... ...y el aforo del... ...del polideportivo del pueblo... ...el Ramón Rico... ...es limitado... ...y han tenido que estar... ...controlando el aforo... ...y creo que lo han hecho muy bien. Felicitar también a los padres... ...que han asistido a todos los partidos... ...y han tenido un comportamiento espectacular... ...y sobre todo claro... ...felicitar a las niñas... ...que son las que han ganado... ...unas niñas... ...ales que yo les tengo mucho cariño... ...porque en los cuatro años que llevo aquí... ...todos los años han tenido siempre algún... ...algún éxito... ...tanto cuando eran cadetes... ...como cuando les cogimos en el último año de infantiles... ...y ha sido todo éxitos... ...y nos han visitado muchas veces en el ayuntamiento... ...para celebrar esos éxitos... ...por eso les tengo un cariño muy especial... ...y animarles... ...a que se vayan allí... ...que vayan a la fase final... ...que vayan sobre todo a disfrutar... ...y los resultados que vengan... ...los resultados que sean... ...pero sobre todo que disfruten de... ...de lo que han conseguido. Un gran triunfo... ...y una grata recompensa... ...del esfuerzo de un equipo... ...que pone el nombre de Manuel Madenal... ...la élite deportiva... ...y lo pasea por todo el país. Por Mi Pueblo Torremolinos presentó su lista... ...para las municipales de mayo... ...en un acto presidido... ...por el anterior alcalde Pedro Fernández Montes... ...donde pudimos conocer a la número uno... ...de la lista Avelina González. El pasado viernes por la tarde... ...la Sala Bajondillo del Palacio de Congresos... ...acogió la presentación de la lista electoral... ...para el 26M de Por Mi Pueblo Torremolinos... ...un grupo independiente presidido... ...por el anterior alcalde del municipio... ...Pedro Fernández Montes... ...que dejó claras varias cuestiones... ...entre ellas que vienen para quedarse... ...y respetan la ideología y preferencias políticas... ...de todas las personas. Hace 20 días exactamente... ...el 22 de marzo... ...se fundó el partido Por Mi Pueblo en Torremolinos... ...pero en tan corto espacio de tiempo... ...ya tenemos un partido en marcha... ...y perfectamente estructurado. Partido que viene para quedarse... ...y con voluntad... ...de ser decisivo en el gobierno de la ciudad de Torremolinos. Con un grupo... ...no de políticos profesionales... ...sino de profesionales... ...que tienen sus empleos... ...y dan un paso adelante... ...porque les duele la actual situación de su pueblo. La candidatura la encabeza la abogada... ...Abelina González Cabrillana... ...a la que siguen Juan Manuel Vergara Díaz... ...Carima Mimón Mimo... ...Bernardo Cabrera Gómez... ...Claudia González Clemente... ...Almudena Alarcón Alarcón... ...y Ana Fernández García. Se dice que es que no es de Torremolinos... ...su familia ya vino a Torremolinos... ...en 1957, su abuelo... ...y fundó el restaurante de playa... ...Los Periquitos... ...en la Carigüela... ...y después en la playa del Bajondillo... ...hace 30 años se trasladó a Playa Mar... ...hizo el bachillerato y el COU... ...en Torremolinos... ...se licenció en Derecho... ...es abogada en Activo... ...también es gerente y propietaria... ...de Empresas de Gestoría Inmobiliaria... ...Avelina González Cabrillana. La candidata se mostró muy agradecida... ...con la oportunidad de representar a su pueblo... ...en la Administración Pública... ...y destacó el espíritu renovador de la formación. El equipo que hoy presentamos... ...será la alternativa... ...al desgobierno... ...actual de Torremolinos... ...nuestro objetivo no es otro... ...que hacer una política honesta... ...seria... ...íntegra... ...y transparente. En la lista podemos encontrar también... ...a Jorge Aragón... ...Sonia Torres... ...Miguel Ángel Rodríguez... ...Patricia Vilariño... ...Anna Isabel Alonso... ...Natalia Alcántara... ...Iván Márquez... ...Lara Rodríguez... ...y Sandra Navarro, entre otros... ...el propio Fernández Montes... ...cierra la lista de los 25 miembros... ...para las sesiones municipales. Llegamos así al repaso de los titulares. Llegamos así al repaso de los titulares. Cielos poco nubosos aumentando por la tarde... ...temperaturas en descenso... ...y vientos del este con intervalos fuertes... ...la temperatura máxima prevista es de 21 grados... ...y la mínima de 15. Esto ha sido todo por hoy... ...nosotros regresamos de nuevo mañana... ...a partir de las 9 y media... ...para seguir la actualidad... ...visiten nuestros perfiles de Facebook y Twitter... ...y a continuación les dejamos con la programación especial... ...dedicada a la Semana Santa... ...que pasen buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ...